Ay, en el zorillo del mundo No duerme la maquiladora Que un desperdicio en la tierra El hijo del sol nació Que embrujó la curandera Contrapos y hierbas sobó La piel de ese niño mulato Que en pluma su piel brotó Oh, qué maravilla es el talo Que el tele se provocó Que una raya imaginaria Que un chivichivicolo Que un niño jugó de luna Palabra de flor cantó Que este mundo material Solamente es pasajero Que este mundo material Solamente es pasajero Flor de maíz El cielo te está cuidando Llano de lumbre La tierra que te parió Espíritu de la tierra Espíritu del mar Espíritu de la suerte Espíritu del mar 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 Que un niño ojo de luna Palabras de flor cantó Que este mundo material Solamente es pasajero Que este mundo material Solamente es pasajero Flor de maíz El cielo te está cuidando Ya no deslumbre La tierra que te parió Flor de maíz El cielo te está cuidando Ya no deslumbre La tierra que te parió La tierra que te parió La tierra que te parió